No queríamos dejar de venir al inicio de actividades por la Semana de la Independencia que comienza acá en Arroyo Dulce, el miércoles, corregime Julián, el miércoles en Inés Hildar. Un acto institucional de que también participan los tres niveles educativos, la Escuela Primaria 8, el Instituto Mariano Moreno y el Jardín de la localidad también. Luego tenemos el viernes a la noche con la banda, una actividad de la banda municipal, el de Iglesia San Pablo. El viernes 8, a partir de las 22 horas, la banda municipal mayor, con su conformación actual, sumado a músicos de otras épocas que fueron convocados, van a estar ejecutando diferentes temas y a las 0 horas, cuando se recibe el Día del Bicentenario, será la ejecución del himno nacional desde la Parroquia San Pablo. Así que vamos a estar acompañando, esperemos estar en todas las actividades. Va a estar el Intendente cerrando el sábado a la tarde en Plaza San Martín. Bueno, y ahora vamos a dar una vuelta por Arroyo Dulce, a ver cómo está la cosa, después de la lluvia. Bueno, quedan todos invitados entonces a las actividades. Y bueno, sí, obviamente Nobleza Obliga, estamos en Arroyo. Comentar un poquito, aprovechando que está Luis también, el trabajo que se viene realizando y las cosas que tenemos pendientes, ¿no? Recién acabamos de ver que habíamos venido hace más o menos un mes, vemos terminada la fachada de la escuela secundaria, ahora no fuimos a la parte de atrás, que también se hicieron unos arreglos. Faltan por venir, creo que Luis, corregimos unos 18 camiones de Tosca, más o menos que faltan por venir. Sí, van 63 camiones, es de los 80 que eran, así que restan 17, que es para terminar en la calle que viene del cementerio. Y bueno, y después a lo mejor siguen a otras actividades más, mandando algunos camiones, pero desde ya que todo no se puede, ¿no es cierto?, enseguida. Así que la gente va a tener que seguir teniendo un poco de paciencia, ¿no es cierto? Hay que hacer una aclaración, que también pasó en Salto, en dos barrios. Hubo tres tandas de Tosca, la tercer tanda de Tosca no salió del todo buena. Con la lluvia se ve que las calles no quedaron del todo como esperábamos. Así que ahora vamos a dar una recorrida. Y bueno, vamos a pasar por la escuela primaria, que calculo que recién me decía la directora que más o menos en un mes, tres semanas, un mes, va a estar la inauguración de ese famoso gimnasio, que sabemos que está quedando muy lindo, ahora nos vamos a dar una vuelta y vamos a dar una vuelta por la delegación, que recorre un poco la localidad. Sé que por el plan de infraestructura también se va a poner dinero en la salita de primeros auxilios. Va a haber arreglo en la sala de los CPA de Salto y en la sala de acá también. Vamos a hacer algún arreglo. También la vamos a recorrer ahora, a ver cómo está todo. Aprovechamos ahí para comentar que a veces no tenemos un médico las 24 horas en la salita, así que también si lo podemos gestionar también estaría bueno. Vamos a ir ahora. No te quiero decir nada ahora porque quiero ir a ver cómo está la situación y después obviamente que lo que haga falta y que esté en otra casa lo vamos a hacer.